Llegó la hora de la verdad, el semifinal entre Álvaro Valero y Gonzalo Valenzuela. Valero 1 metro 80, 82 kilos, Valenzuela 1 metro 83, 80 kilos. En el papel es más potente Valero, que quiere apurar la salida de Valenzuela. Valero recibe el cariño del público, los combina a ingresar el árbitro, por acá me dice Valero. Viene Valenzuela, viene Gonzalo, a la usanza de los boxeadores. Las instrucciones finales del árbitro. Hay nerviosismo en la hinchada, hay tensión en las clavas. Lo apura Valero, ¡epa! Primera falta de Gonzalo Valenzuela. Por esto lo sanciona el árbitro. Doble falta y pierde ese primer round, la recomendación para Valenzuela. Muy concentrado Valero. Está alguien quieto, incómodo Valenzuela. Mira con cara de dueño al árbitro, acá está Valenzuela. La gente en lo que es otra vez me da la sensación que levantó el codo. Y por ende Álvaro Valero gana el primer round. Las explicaciones sirven de poco Gonzalo. Inesperado para muchos. Por ahora el triunfo parcial de Valero en el Gallito Cereal Bar. Competencia única en el mundo. Uno de estos se meterá en la finalísima del Gallito Cereal Bar. Puede tocar la gloria, puede llegar a la final Valero. Ya dice el árbitro. 1 a 0 gana Valero. Semifinal lo apuró bien Valenzuela. Y Liga no sin mayores contratiempos. 1 a 1. Tercera y última ronda. La tercera ronda enloquece al público. Están todos de pie, lo apura Valenzuela. Y pareciera ser que fue más fácil. De los que damos 2 a 1, ganó Gonzalo. Si el ganador es Gonzalo Valenzuela, que se mete en la final del Gallito Cereal Bar. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Val цumpecación. Empezar